Este viernes se realizó la presentación oficial de la candidatura al Senado por el Partido Democrático Progresista, Darnaldo Yusio, ex agente del Ministerio Público. Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, manifestó su satisfacción con la participación de Yusio, debido a que éste se había desempeñado de forma correcta en su gestión como fiscal, manifestó. Asimismo, Rafael Filizola, precandidato a la vicepresidencia por el PDP, señaló que Yusio será uno de los que liderará la lista de senadores por su partido. Finalmente, Yusio dio los detalles que lo impulsó a aceptar la candidatura y destacó que su intención es apuntalar en el ámbito de la justicia. Realmente me doy cuenta de que desde el Congreso, desde el Parlamento, podemos llegar a desempeñar de alguna forma y trasladar la inquietud de muchas personas, entre ellas relacionadas principalmente al Poder Judicial. He tenido casos, y por decirles, personas que vienen de Paraguay, de Paraguay, para pedir una fotocopia a mi unidad, a mi unidad, y tardan cuatro meses para dárselas. Ciudadanos que vienen de Luque, denunciando que procesos por desalojo empezaron en el año 2007. Por desalojo. Y en fin, casos como esos, en Encarnación, Ciudad del Este, de alguna forma eso fue lo que motivó finalmente también nuestra intención final de salir del Ministerio Público e ingresar en el Congreso como para determinar o realizar grandes reformas. Nuestra idea es, de alguna forma, apuntalar todo lo que significa y dentro de alguna forma de mi conocimiento, en lo que sea el ámbito de la justicia. Para nosotros no existe obstáculo a partir de este momento para realmente modificar lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en general y el Ministerio Público en particular. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC TV, Verónica Burgos.